¡Ja, ja, ja! 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 ¡Santo cielo! ¡Qué armario! ¡Y esto es lo mío! ¡Qué emoción! ¡Qué alegría! ¡Ahora tendré mi comida bien protegida! ¡Señale el número de la clave! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Comida! ¡Ay! ¡Es hora de almorzar! ¡Estoy listo! ¡Catorce, setenta y tres, veintidós, cinco! ¡Tatá! ¡Incorrecto! ¡Catorce, setenta y tres, veintidós, cinco! ¡Tatá! ¡Incorrecto! ¡Catorce, setenta y tres, veintidós, cinco! ¡Tatá! ¡Incorrecto! ¡Ey! ¿Qué significa esto? ¿Dónde está el manual? ¡Oh, no! ¡Debí dejarla dentro! ¡Oh, rayos! ¡Déjame ir! Muy bien, discutamos esto con mucha calma.